Bueno, tenemos que hablar de una triste noticia que tiene que ver con el mundo de la cumbia, la música tropical, que habla de la muerte de Huguito Flores, cantante de 57 años. Esto fue en un accidente en Santiago del Estero, en la ruta 34, cerca de la localidad de La Garza. También murió por el fuerte choque su esposa y también su cuñado, su hija de 3 años, está internada. Ahí estamos viendo algunas imágenes del fuerte impacto. El artista estaba justamente por comenzar una gira, principalmente con shows por el día de la primavera, aquí en el Gran Buenos Aires. A ver, comenzó a principios de la década del 90 con el grupo Fénix, después pasó también por el Super Quinteto, también conocido como el Super, luego el Super de Oro. Y en el 2017 arrancó con su carrera solista, representante de la música norteña, de la Guaracha, con mucho éxito. Así que ahí está esta triste noticia, entonces, con la muerte de Huguito Flores.